Hola chicos, aquí os traigo otro payasito, este es la hostia, ya lo veréis, este es de la casa Talquis, Talquis Strong, y la verdad es que es una paranoia, el payaso, está el detalle, el cabrón, está guapo, guapo, mira la cara, mira que es esto Este lleva un colocón que no veas, el payasito este Os voy a enxergar la peana, para que lo veáis Bien, el payasito, está, está, está guapo, guapo Ahora veréis el altavoces, sepa que sirve, he flipado con el altavocito Aquí lo podéis ver de cerca, está guapo, está guapo Ahora os pondré las funciones del payasito Y vais a flipar Está bastante bien agobado, me gusta bastante Y mirad, mirad lo que hace el payasito Aquí tiene un botoncito, no sé si lo veis por aquí Y mirad Aquí otra vez Aquí otra vez El tío suena aquí, que no vea Tiene seis tonos, me parece Pero aquí veis el payasito Es la más de guapo que está el payasito este Y pesa el tío, eh, mira Mira, mira que jeto Y después viene Con esto de aquí Es por si lo queremos poner aquí Pues para llevar las llaves Y tal La verdad es que esta curra Me ha gustado Y mirad la marca Aquí lo podéis ver ¿Veis? Talquis Strong Me ha gustado La verdad Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Si os gusta Un me gusta Y si no os gusta Pues ya sabéis Un no me gusta Y suscribos que es gratis Un abrazote Hasta luego